Luis Fonseca Martínez, expreso político, fue capturado el 21 de agosto del año pasado. Permaneció cuatro meses en el Chipote y en diciembre fue trasladado a la Galería 16-2 del Sistema Penitenciario. Me capturaron el 25 de agosto del año 2018, me fueron a traer a la casa. A las nueve y media de la noche me fueron a sacar a mi casa. Desde el 25 de agosto me capturaron a mí. Me estuvieron cinco días en el distrito de Navarote. Después me trasladaron para el Chipote. Allí en el Chipote yo la traje alrededor de cuatro meses. El 22 de diciembre me trasladaron para la Modelo. Ocho meses redondí de estar encerrado. Dijeramos quiénes eran las personas, si no íbamos a pagar por ellos, íbamos a quedar encerrados ahí por ellos por buen tiempo. O si no, le decían que lo iban a meter en una celda oscura, una celda de tortura que le llaman. Donde decían ellos que le iban a arrancar las uñas. El joven de 27 años fue dejado en libertad bajo el régimen de convivencia familiar el 5 de abril del presente año. Al de caer preso yo no tenía quien me mantuviera, a mi mujer, a mi niño. Y ella sin trabajar. Y con el niño ¿quién me le iba a dar de comer? ¿Trabajar? Pues no podemos trabajar. ¿Cómo estás haciendo? Ahí me están manteniendo, ahí me están ayudando mi suegra por los momentos. Porque ni eso podemos, no puedo ni trabajar para mantener a mi señora y a mi niño. Porque a cada rato pasan por la casa. Por casualidad el viernes se me quedaron parqueados ahí enfrente. Como que estamos presos. Siempre eso, estamos como que estamos presos. Simplemente que estamos en la casa. La verdad que el hombre no quiere nada y hay que... Sancionarlo, como dicen. Fonseca se presentó a los juzgados de Managua a su audiencia, pero la misma fue suspendida para el 13 de junio. Para Noticias 12, Armando Amaya.